En el municipio de Zipaquira se llevó a cabo la rendición de cuentas por parte del Ministerio de Educación. La ministra Gina Parodi nos dio y nos habló acerca de los puntos claves para mejorar la calidad en educación. El gran reto que tenemos hoy desde el sector educativo es convertir a Colombia en un país de jornada única. En este cuatrenio vamos a construir los 1.500 colegios que se requieren y vamos a hacer que 2.300.000 niños puedan estar en jornada única. ¿Eso es con infraestructura, ministra? Esto es con infraestructura, 30.000 nuevas aulas, 1.500 colegios. Cada municipio de Colombia tendrá un colegio 10. La campaña de leer es mi cuento, la vamos a ampliar a todo el país. Le estamos pidiendo a todos los padres de familia que le lean 15 minutos diarios a cada niño. 15 minutos hace toda la diferencia. 15 minutos en voz alta, de cualquier libro, cualquier periódico, hace toda la diferencia. Primero, en el desempeño de los niños en matemáticas, en ciencias y lenguaje. Y segundo, bajan las tasas de exerción. Así que padres de familia, 15 minuticos en voz alta y tendremos una Colombia más educada. La construcción de las 30.000 aulas que se están desarrollando en todo el país, ¿cómo se ha venido organizando? Ya todos los alcaldes y gobernadores presentaron predios, tenemos más de 1.200 predios presentados. Muy bien, primero celebrar que el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República y la señora Ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, hayan venido acá al municipio de Zipaquirá, como un reconocimiento al desarrollo que ha efectuado el sector educativo en el municipio, frente a los índices de calidad educativa. Hoy se desarrolló en este escenario de la CDB del Colegio Nacional Azalle, el evento de lanzamiento del Programa Nacional de Lectura, al igual que una rendición de cuentas muy breve de lo que ha sido el desarrollo y la gestión del actual Gobierno. Y tuvimos la oportunidad de mostrarle al señor Presidente, a la Ministra, el desarrollo de lo que ha hecho la comunidad educativa en la ciudad. Hablando del sector público, por supuesto, del sector privado, y el importante, digamos, resultado que el municipio ha arrojado con los índices sintéticos de calidad educativa en el país. Hablando precisamente de los índices sintéticos de calidad de educación, Zipaquirá es uno de los mejores, por no decir que el mejor, en Cundinamarca. ¿Cómo recibe esta noticia? ¿Cómo recibe, dice la noticia la Ministra, el Presidente Santos? Es un importante reto para el municipio, Zipaquirá ha sido una ciudad educadora históricamente en todas las épocas, digamos, de su desarrollo. Esto corresponde, digamos, al trabajo mancomunado entre todos los actores educativos del municipio, los rectores, los docentes, los padres de familia, el personal administrativo, los mismos jóvenes. Y, por supuesto, el Gobierno de la ciudad que ha venido adelantando el manejo de la educación desde hace cinco años a través del proceso de certificación, hemos venido avanzando de una manera oportuna y conveniente en los temas de cobertura, de calidad educativa y de pertinencia de la educación. El programa del Ministro de Educación, Leer es mi cuento, que lo vino liderando y se estrenó en el día de hoy, o se realizó el lanzamiento en el día de hoy. ¿Cómo lo reciben los colegios de Zipaquirá? Yo creo que el tema de la lectura es fundamental. Hay varios temas que son trascendentales en la formación integral de los jóvenes. Que se vuelva a recuperar el hábito de lo que es leer los libros, como tal, en físico. Eso me parece absolutamente importante, de manera independiente que el desarrollo tecnológico y las comunicaciones sea lo que en este momento absorbe a los jóvenes. Tomar un libro es una relación bien diferente. Y lo otro, lograr que ojalá los jóvenes puedan leer por lo menos 20 libros, 10 libros al año. Las comunidades más desarrolladas del mundo tienen en sus estándares la lectura de más de 20 libros. Por ejemplo, lo que hacen los orientales o las comunidades más desarrolladas como los ciudadanos de los Estados Unidos o los europeos. En Colombia y en el territorio colombiano y latinoamericano hemos perdido esa importante virtud de leer los libros. Yo creo que ese es un diseño bien importante que viene haciendo el gobierno nacional. Y el otro es el desarrollo frente a la capacitación que tienen que adquirir los muchachos con la segunda lengua. Que es el idioma del inglés. Eso me parece fundamental. Una persona que no tenga la oportunidad de conocer y desarrollar una segunda lengua, pues lógicamente se le cierran las puertas para cualquier oportunidad laboral, no solamente en Colombia sino en el exterior. El tema de la jornada única, no solo en el municipio de Zipaquirá sino a nivel nacional. El tema del apoyo por parte del Ministerio de Educación, ¿cómo se ha venido desarrollando? ¿Qué propuestas ha lanzado la Ministra de Educación pues para poder lograr la jornada única que es muy beneficiosa para todos los estudiantes? En Zipaquirá ya estamos avanzando en consonancia con el plan de desarrollo. Nosotros estamos dejando la mitad de las instituciones educativas ya en jornada única. Tenemos que trabajar muchísimo en ese aspecto. Ya la mayoría de los colegios con las construcciones que hemos venido adelantando en materia de construcción de salones ya van a quedar la mitad de ellos con esa posibilidad. La siguiente administración tiene que seguir trabajando en ese importante aspecto. Si vamos a extender la jornada se tendrá que asegurar la construcción de los restaurantes escolares para que los niños, toda la población, los cerca de 16 mil niños matriculados en el sistema educativo tengan la atención del servicio de restaurante escolar porque la jornada se irá a extender hasta las 3 de la tarde. En eso ya avanzamos en esta administración. Estamos atendiendo en este momento al finalizar este año 6 mil 500 niños con la atención del suministro del servicio de restaurante escolar. Gradualmente en los cuatro años siguientes se tendrá que llegar a cumplir la meta para llegar al 100% de la cobertura en ese importante aspecto. De igual manera también en el servicio de transporte, sobre todo en las zonas de los corregimientos donde la distancia en la zona rural compromete la fácil llegada de los muchachos a las aulas de clase. Ese es un propósito que está enmarcado dentro de la política de acción de nuestro gobierno y que el gobierno entrante que recibirá la administración de la educación deberá darle la continuidad necesaria. Gracias.